Bueno, por último vamos a terminar esta parte de este congreso con la Mesa Redonda. Me van a acompañar varios proyectos que reflejan un poco la diversificación de la cara de la Pedro ahora. Me van a acompañar Ana de Fantori, que está por ahí, Iruri de Nolatán, Eduardo de Meneus, y Sara del Álvaro y Compartido. Nos tenía acompañado también Leire de Ambroneta, nos acaban de decir que no ha podido venir. Bueno, ¿quién empieza? Pues empezáis vosotros. Vamos a empezar con un micro...